Positos de régimen de consecuencia, veloz. Hoy se vence el plazo de las famosas declaraciones juradas de bienes. Eri, ¿tú hiciste la tuya? ¿Cuántos millones declaraste? De declaraciones de bienes juradas. ¿Cuánto? Víctor Beller declaró, ¿cuánto fue? ¿15 millones o 20? 12 millones declaró, Víctor. ¿Y estos? ¿Totis declaró unos cuántos millones? ¿Cuántos declaró Toti? ¿La de Víctor Puntier? No, Víctor Puntier, 50 millones. Señores, miren. Hay que reírse, ¿por qué no va a ser? La famosa declaración jurada de bienes. Una poquita, otra abultadas, otra que me equivoqué, otra ratificada. La Cámara de Cuentos, perdón, la Cámara de Cuentas no dice nada. El presidente Luis Abinader dijo que le iba a dar una prórroga y que los que no hicieran su declaración con tiempo iban a ser removidos de sus cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se cumple. Yo no oigo a nadie. No. Yo no he visto revisión. La Procuradora General de la República, una señora que irradia confianza, dijo que iba a revisar todos los expedientes de declaración también. Escuché yo por ahí. Y vamos a ver, porque esa declaración es como que nadie quedó conforme con ninguna. Porque el que no la hizo muy bajita la hizo demasiado adultada. O no tiene con qué justificar que fue el caso de unos de tantos que salió a colación de la ministra de la Juventud que declaró unos bienes por 70 millones de pesos. Sí. Que como que en cuatro años no hay un soporte de una abundancia de esta joven y que uno quisiera, ¿no? Que el tener dinero no es malo, ¿eh? Ojalá yo pueda hacer declaraciones de bienes de 200 millones. Ahora, lo que está en discusión es que si usted es un funcionario o una funcionaria pública debe de transparentar que ese dinero ha sido bien habido, no mal habido. Que un dinero que usted se lo ganó trabajando, una herencia, lo que sea. Porque el dinero no es malo, eso es mentira. El dinero no es malo. Lo malo es lo que usted hace con el dinero. Pero si usted lo usa para bien, si usted lo adquirió de buena ley, trabajando honradamente, no hay problema. Si usted no lo adquirió ni atracando, ni robando, ni vendiendo sustancias prohibidas, ni nada de eso, está bien, usted puede declarar todos los millones que usted quiera. Ahora, es justo y necesario que en este país se comience a cumplir el régimen de consecuencias. hasta que eso no suceda. Entonces, esos funcionarios que hicieron sus declaraciones de bienes, esos funcionarios que dijeron que tienen tanto, ¿qué se compruebe? La cámara de cuenta que se artifique. Y eso que todavía no lo han hecho, por algo no lo han hecho, veloz, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué si usted sabe que por ley automáticamente usted queda nombrado o usted gana una selección, una posición, una curul, diputado, senador, presidente de la república, si usted es nombrado como ministro, como director, usted debe hacer una declaración de bienes. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, yo bocié, brinqué, desde antes de la del alcalde saliente, Alex Díaz, y del alcalde entrante, yo no lo he visto, no sé si está en la cámara de cuenta o en la página oficial, yo no lo he visto, que debió de hacerse. Es una práctica bonita, transparente, a los que vayan a servir de forma seria. Usted dice, mire, yo entré con 10 pesos, salí con 20, con 30, no importa, usted puede ser, usted en un año se puede hacer rico, en un año usted puede hacerse rico, eso no es problema, pero que lo diga, ¿de qué forma? Porque usted es una persona física pública, una persona física, jurídica, pública, si calve el término. Entonces, no veo régimen de consecuencias. ¿El presidente? No, al momento, Roberto, alrededor de las 9 de la mañana, solamente 3.617 personas, funcionarios, funcionarios actuales y ex-funcionarios habían dado su declaración jurada de bienes. ¿Se adivina cuántas personas faltan? ¿Cuántas? Dí el número, 3.000. ¿Cuántas? 3.000. 3.000. O sea, que casi el 50% no ha hecho su declaración jurada de bienes. Entonces, yo quiero saber el régimen de consecuencias que hoy cumple, hay que ser claro y preciso, hoy cumple las personas que fueron nombradas el 16 de agosto, porque recuerda que es 30 días a partir de su entrada o salida del puesto. Pero, por ejemplo, en el caso del alcalde saliente, del alcalde entrante de San Francisco Macorís, tanto Alex Díaz como Siquio, yo no he visto declaración jurada. No sé si los alcaldes están exentos a las declaraciones juradas. Bueno, Abel Martínez tiene su declaración jurada de bienes en la Cámara de Cuentas. Yo no entiendo. Hasta los regidores, esos son los primeros, como se dice, los honorables regidores, deberían de hacer su declaración de bienes. Es más, voy a abrir la línea, 809, póngame el teléfono, señor director, por favor, dentro de sus posibilidades técnicas, el teléfono aquí del estudio, el 809-725-0505, a ver qué opina la gente, si a lo mejor soy yo que estoy equivocado. Si usted quiere que los alcaldes presenten su declaración de bienes, el alcalde de San Francisco Macorís, el actual, Siquio N. G. de La Rosa, y el alcalde saliente, Alex Díaz. Su declaración de bienes, para saber con cuánto entran, en el caso de Alex, con cuánto salió, y para saber con cuánto entra el alcalde y saber con cuánto va a salir. Bueno, y si tiene empresa privada y todo eso, sería bueno. Así que, si usted quiere dar su opinión, lo puede llamar 809-725-0505, veloz. Bueno, yo honestamente, más que preferir, entiendo que debe ser obligatorio, porque son funcionarios públicos. de por ley, es obligatorio. Exacto. Eso manda la ley. Lo que pasa es que esa ley actualmente, más que para que se cumpla, se está viendo como un acto protocolar, o al menos así lo estoy viendo yo. Bueno. O sea, hacerlo por hacerlo, porque hay que hacerlo, sin indagar verdaderamente. Bueno, yo, que fuera funcionario público, yo no hubiese esperado hasta este día. Porque eso dice mucho. Entonces, una cosa es lo que usted dice y otra cosa es la realidad.